Damas y caballeros, el momento es grato para disfrutar y compartir otra tremenda melodía que está en el repertorio amplio del Chico Impacto de Sanamá respaldado por el poderoso ritmo sensacional y la voz de Maximino Mino Marín oye, vamos a ver, vamos a hacer algo levante la mano la gente que quiera escuchar un recuerdito del Chico Impacto vamos a ver, levante la mano el Chico Impacto de Sanamá en las tablitas le regala el éxito titulado Doña Blanca Música Cuando estoy contigo me siento tan feliz solamente vivo para estar junto a ti cuando estoy contigo siéntate para donde nunca estuve a veces creo caminar sobre las nubes cuando pienso en ti con el sandito y pleito así que entrando muchachas nuevas cuando estoy contigo me siento tan feliz cuando estoy contigo me siento tan feliz donde nunca estuve a veces creo que caminará sobre las nubes cuando estás conmigo cuando estás conmigo empiezo a perder la palma aunque tú destruyas todo mi cuerpo como toda mi alma cuando pienso en ti en ti Música 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 Me has enlulzado tanto que no puedo vivir sin ti y no tengo puertas de voluntad para arrancarte de mi Música Me has enlulzado tanto que no puedo vivir sin ti no tengo puertas de voluntad para arrancarte de mi Música Música Y le pido a mi Dios que hay mayor y no hay para siempre Te saca de mi cuerpo de mi sangre y de mi mente Y le pido a mi Dios que hay mayor y no hay para siempre Te saca de mi cuerpo de mi sangre y de mi mente Música 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 Que doña Langa muy pura luz y con la bella te conduce Que doña Langa muy pura luz y con la bella te conduce Ahora si por mi Música Música Que doña Langa muy pura luz y con la bella te conduce Que doña Langa muy pura luz y con la bella te conduce Música Y yo Y yo Y yo Y yo Música Aunque te guste tanto, Doña Blanca, poquito a poquito te va a acabar también. Aunque te guste tanto, Doña Blanca, a ningún lado te va a llevar. Aunque te guste tanto, Doña Blanca, poquito a poquitico te va a acabar. ¡Vamos transporte! ¡Vamos transporte! ¡Vamos transporte! ¡Vamos地方! ¡Vamos transporte! Música 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 Música